Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el enorme favor de acompañarnos en la emisión más de En Compañía de. Hoy tengo la gran oportunidad de platicar con un actor, actor, que ha estado bajo el fuego y que intentó amar a Frida antes de tener un rojo amanecer y después se clavó durísimo en el Callejón de los Milagros para hacer la crónica de su propio desayuno. Él es un hombre que me queda muy claro que ha estado muy cerca y la ha coqueteado a Ariel. Fue claramente un extra al lado de sus hermanos para después estar en un cabaret y ser un drogadicto en un cabaret. Hoy por hoy ha peleado con eunucos y nada con tiburones. Eres el señor Bruno Vichir aquí. Abrazo con el cariño de siempre. Un placer, gracias. Gracias. A tus órdenes. Oye, ¿cómo estás, mi querido Bruno? Ahora sí que comencé la canción de Lucero y Mijares hasta que se me hizo. Ay, ¿cómo crees? No, hombre, pues, mira, es que es irreal, pero creo que hace, no sé, soy muy malo para las fechas y los números y esas cosas, pero creo que hace cinco años que no estaba haciendo nada más una sola cosa profesional en mi vida, que es paisaje marino con tiburones y bailarina en esta ocasión, y nada más. Entonces tengo tiempo de venir a conversar contigo, de ver a mi familia, de comer con mis seres queridos, de dormir. Es increíble. Y es un azar, ¿eh? No es que yo realmente lo buscara, simplemente sucedió, y obviamente lo agradezco a la vida, que me den chance a mis 45 años, que ya estoy cascabeleadillo, que tenga yo nada más una cosa en qué concentrarme. ¿Te parece que empezamos por el principio? Por favor, donde quieras. Ciudad de México, naces. Ciudad de México, Tlatelolco. Naces 6 de octubre. 6 de octubre del 67. ¿Algún signo soviatral es? Este, sí, Libra. El menor de tres hermanos. Así es, el menor por cuatro años. Mis hermanos me llevan cuatro y cinco años. A estas alturas, de repente, piensan que Demián es el más chico, porque pues yo estoy bastante ya más corrido, ¿no? Este, es como yo digo, no es el año, sino el kilometraje. Entonces, pues yo soy ya... Y estoy como chiquito, estoy como... Me parezco mucho a mi padre, mucho, 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 mucho a mi padre. Soy básicamente su calca, cosa que de broma luego yo ando diciendo y por ahí que no se me malinterprete. Digo, es la maldición. Lo digo con gran amor, respeto, cariño. Lo adoro absolutamente a mi padre. Le he admirado todo, toda su carrera, toda su vida. Le he aprendido muchísimo. Y qué fortuna que soy igualito. Pero quizá por eso es que me parezco más a... Y mis hermanos tienen más como sangre de mi madre. Y son más altos, en fin, son más jóvenes. Son más blancos. Sí, sí, Demián es como apiñonado, ¿no? Que le llaman. Yo soy más un moreno cenizo... Chiclamino. No, hombre, ¿cómo se llama? Ostión iba a decir. Pues sí, Ostión. Ostión, pero neón. Ciudad. Ciudad México DF. Me gusta la ciudad, me gusta mucho la ciudad de México. Yo también chocada. Por eso no me gasoleo y tengo este verde lagartija raro. Ok, oye, y como hermano menor, ¿qué se es consentido? Consentido de la risa. O es el que se tranquean los hermanos. ¿O cuál fue el mundo de chistir? Mira, ya me estoy chorreando. No, ya me estoy chorreando de la sorpresa. Afortunadamente es agua. Sí. No, pero solo hacer, ni se preocupen, ¿eh? Solo... Solo, yo me gusta, me gusta... Yo me concibo como un salvaje, no lo soy en absoluto. En absoluto, me gustaría ser un salvaje. Y así me concibo. Y entonces de repente, pues sí, tomo agua y se me escurre. Y de repente, este... De repente, mira, mi ropa está arrugada. Pero por cosas... Oye, ya me voy a poner a platicar. No intimidades, sino demasiadas cosas que no ven en el caso. Pero... Pues bueno. Este... No, nunca hubo en cono. Y nunca lo ha habido con mis hermanos. Ha sido una relación hermosísima, armoniosísima. Y yo diría que somos una familia muégano, pese a que mis padres están separados. Nos amamos con locura. Por supuesto, hemos tenido nuestras diferencias. Siempre todos. Incluso yo choco mucho con mi padre. Tenemos... Tenemos diferencias importantes. Quizá porque somos muy parecidos. Pero... Nos gusta... Nos enseñaron, de alguna manera, al discernimiento. Desde niños. No a discutir propiamente, sino a... Gracias. A defender, a confrontar. Y a mí me gusta la confrontación. Me gusta el debate. Me gusta el debate de ideas. Entonces, este... Y eso se procuró mucho en casa. Entonces, pues, defendemos nuestras ideas. Sin embargo, también aprendimos a escuchar. Aunque no parezca, porque hablo mucho, pero... Oye, a ver. O... Odiseo, como el hermano mayor, él pintó para actor desde siempre, desde chavo. Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Tú empezaste como a los 16 años, ¿no? ¿Perdón? Tú empezaste como a los 16 años. No, es una larga historia. La gente no tiene por qué saber. Luego, alguna vez, algunos años, no tantos, hace como 20 años, la gente decía, ¿qué, qué, qué es Demian, Bill Shields, qué cosa? ¿Por qué le dan? No, Demian empezó a trabajar desde los tres años. Él... Él... ¿Cómo se dice? Se inauguró, no sé. Se estrenó. Se estrenó, sí. Debutó. Debutó, gracias. Debutó en Bellas Artes. Con Sergio Jiménez, en una obra clásica, en fin. Y yo empecé a trabajar profesionalmente. ¿Por qué decimos profesionalmente? Porque ganamos un sueldo. Y lo hicimos con disciplina, con rigor, con ensayos, con atención. Y eso yo no se lo recomiendo a ningún niño en ninguna parte de la tierra. Es más, está prohibido, ¿no? Debería dedicarlo, ¿no? Sí, 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 que los niños trabajen. No lo hicimos ni por necesidad, ni por azares de... Vamos, mis padres nunca nos obligaron. Se dio. Yo empecé a trabajar como a los cinco años. Cinco, seis años. El maestro Jiménez, don Luis Jiménez, que es un ser absolutamente hermoso y es un grandísimo actor, él recuerda que fue a mis cinco años. Yo siempre he dicho que a los seis, porque tengo la sensación que a los seis años me pasó todo. Y todo lo que soy, de hecho, estas cosas estrafalarias de ponerme sombreros y vestir como visto y ser lo que soy, se lo debo a mis seis años. Tengo la sensación que todo me pasó a los seis años. ¿Por qué? No sé. Fue una época feliz en mi vida donde me pasaron cosas importantes, así impactos de asombros. Empecé a entender un poquito la vida. Ahora los niños entienden a los dos, al año y medio, ¿no? Los niños ya traen un rollo ahí y seguramente sus vidas estarán marcadas por sus dos años. ¿En Tlatelolco? ¿En Tlatelolco? Ah, en Tlatelolco, sí. Yo nací en Tlatelolco. Odiseo, mira, para contestar, quiero contestar todo lo que me preguntes y trataré de ser breve. ¿Por qué hago esta pausa dramática? Porque una cosa me lleva a la otra y la otra a la una y entonces así jadas la madeja. Oye, me dejas hacer una pausa, no dramática, sino comercial. Gracias. Y regreso para la pausa dramática. Para tomar agua. Regresamos. Los burócratas manifestamos en desagradio a la bandera. ¿Qué es eso del capo rojinegro ese ahí en esta bandera del Zócalo? En tiempos de la revolución los hubieran fusilado. No, 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 ¿qué manifestaron? Los llevaron de acarreados. Sí, hasta iban gritando ¡No vamos! ¡Nos llevan! ¡No vamos! Hasta les echaron los tanques. La presencia estelar de Bruno Vichir. Bruno, entonces estamos antes de la pausa dramática, tu hermano, ¿qué onda? Brevemente, Odiseo inició como a los cinco años trabajando en una cosa de teatro, creo. Teatro o televisión. Y esto que yo hice con el maestro Jimeno era una serie de televisión y fue una pequeña viñeta en un programa que se llamaba Nosotros los niños. Y yo hacía de hermano, de pulgarcito y Don Luis Jimeno era Yepeto en esta viñetilla y yo llegaba y hacíamos una escena. Y entonces eso fue lo primero que hice y tendría yo creo que cinco años. Y desde entonces hasta la fecha y creo que es el caso de mis dos hermanos y mío que no ha pasado un solo año en el que no hayamos trabajado. Sí hubo temporadas donde yo decía ¡Órale! Ya pasaron tres meses y nadie me llama y por eso... Pero siempre en el transcurso de doce meses siempre hubo un trabajo que se realizó ahí en la adolescencia y en la infancia. Nunca fue por necesidad realmente aunque siempre fuimos una familia que necesitaba una sana economía. Éramos mis padres de Laguneros de Coahuila de Torreón, Coahuila y de Lerdo, Durango se vinieron para acá y yo no sé todavía nos preguntamos Demián y yo cómo le hizo nuestra madre con tres niños ahí cargando en los camiones y en... No hombre yo no puedo ni conmigo cómo le hizo mi madre pero... es una santa una... una mujer extraordinaria y... De otra época ¿no? De otro México Pues imagínate no pues sí ellos les tocaron evidentemente sí otra época porque venían de de otras tradiciones del norte ¿no? Pero pues les tocó toda la ruptura de 68 mis padres fueron desde entonces somos rojillos mi padre fue fue no un revoltoso todavía lo es ahora es más revoltoso que de joven pero pero sí fue un hombre muy activo políticamente en su juventud con la izquierda del país y con todos los sucesos del 68 yo nací ahí en Tlatelolco por eso me me pega tanto todo lo que pasó ahí por eso hicimos Rojo Amanecer entre otras cosas y ahí fue mi infancia y qué película ¿no? Sí sí brutal yo yo el primer recuerdo que tengo en mi vida de Bruno Vichides con Rojo Amanecer ya pues no este vamos sí ¿cómo llega Rojo Amanecer a tu vida? Llega porque te digo que todo está conectado bajarlas la madeja mi mi padre llevaba una espléndida relación de amistad y profesional con Héctor Bonilla desde toda la vida nosotros básicamente lo conocimos a Héctor pues trabajando con mi padre yo tendría seis años o una cosa así y desde entonces curiosamente a través del tiempo resulta que ahora nosotros lo frecuentamos más que mis propios padres somos muy cercanos a los Bonilla somos somos muy amigos y lo amamos es un abuso de buen tipo ¿no? sí exagera de buen tipo sí por lo menos así lo vemos nosotros y así es la percepción de la gente y qué bueno porque sí lo es es un hombre independientemente del mejor actor ¿no? el mejor pues mira siempre cuando a uno le toca hablar de quién es el mejor ya entra en camisa donde se barra yo creo que hay grandes actores en el país sin duda Héctor es uno de los grandes actores del mundo y por supuesto de este país junto con muchísimos más de su generación que hay brillantísimos actores pero fue pues como nuestro segundo padre Héctor le hemos aprendido muchísimo 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 le hemos admirado toda la vida y hubo un momento en que él estaba desarrollando siempre ha sido muy inquieto lo sabes ya se ha comentado y desarrolló este proyecto a la par de Jorge Fons estaban haciendo una cosa de televisión ellos y generaron este proyecto a partir de este texto de Javier se me acabo de ir su nombre Robles Javier Robles que es un espléndido escritor guionista etcétera y Héctor empezó a convocar a su gente a sus amigos a su gente más querida y entonces pues ahí fuimos entre la bola nos convocó a mí a Demián bueno hasta José Alonso que no está en la película él fue el fotofijas de la de la película lo menciono porque es gente muy querida de Héctor en fin toda la gente que estaba cercana a Héctor en ese momento estuvimos colaborando y en qué departamento y en qué edificio vivías tú me acuerdo vagamente yo he regresado a Tlatelolco de vez en vez y si me da como ñañaras por todo lo que significa bueno y malo es como una vida paralela y me es muy entrañable Tlatelolco yo viví en dos edificios uno el Guillermo Prieto primero en el Colima ahí nací el Colima está casi a espaldas del Chihuahua que es donde está la plaza de las tres culturas y el Colima está ahí como a unos metros está atrasito ahí nací yo y y luego nos mudamos a eso era la tercera sección de Tlatelolco y luego nos mudamos a la segunda sección en el Guillermo Prieto y ahí pasé hasta los nueve años y luego ya nos mudamos hasta el hasta el norte nos fuimos lejísimos ¿hacia el norte dónde? más allá de Satélite Arboledas este una casa que que muy lejos muy lejos para nosotros además fue así como órale eran no sé como para nosotros dos horas de camino ¿no? ¿a dónde vamos? y ya después se hizo habitual y ahí nos chutamos muchísimos años muchísimos años en la calle de Canoras casi con Alondra una en fin es como Sateluco ya no no yo viví muy poco Satélite nunca le entendía Satélite la verdad me hubiera gustado porque muchos amigos eran de ahí y las fiestas eran ahí y así pero nunca le entendí la onda de los circuitos yo no sé cómo la gente puede llegar a sus casas porque yo entro en un circuito y termino en otro y nunca sé Satélite me pierdo brutalmente pero pero ahí estuve en Arboledas Arboledas es un lugar excepcional es un lindo lindo lugar para vivir pero pues es imposible es lejísimos es y nosotros siempre nuestra vida siempre fue acá en el en el en el centro de la ciudad y muchas veces hasta en el sur Demián de repente daba funciones en Culti Sur allá en en el Juan Ruiz de Larcón o en en el Sor Juana y órale eran travesías brutales y todo nuestro en fin todo nuestro trabajo era en la unidad del bosque mis padres en Televisa este mi madre pues tu mamá como actriz en Televisa así es que y que sigue trabajando como director como director como director no en Televisa alguna vez por ahí pasó por Televisa pero no no más me refiero a que mi madre estaba en Televisa mi padre en la dirección de teatro de Limba en aquel momento con don Héctor Azar pues algo así ¿no? y entonces nuestra infancia claro mis hermanos nacieron en otros lugares este se me van se me van los nombres es una colonia la Progar la Ceilán y la Progar ok oye que son muy populares son tres hermanos tres hermanos se dedican a lo mismo sí pero también son diametralmente opuestos en muchas cosas no pues hay coincidencias somos la misma sangre tú has pateado un balón nos formamos sí pero pero nunca me salió del todo bien ah esa era la pregunta que si queríamos ser actores desde el principio no yo quería ser luchador detective astronauta cualquier otra cosa luchador de con máscara claro como el santo sí 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 como mil máscaras y así y pues obviamente no se me dio con este cuerpo ¿no? o no lo procuré pues y Odiseo quería ser rockero quería ser cualquier otra cosa Edemé quería ser futbolista y entonces bueno pues se fue dando mis padres siempre mi madre alguna vez cantó ahí en la radio en Torreón y luego se dedicó a ser actriz mi padre fue actor primero luego director ya aquí estudiando en el INBA giró a la a la a los estudios como director y y pues nosotros nacimos en ese asunto y de tal suerte que se dio se dio yo creo que fue así como oye ando buscando un niño algún compañero de ellos ¿no? necesito un niño para tal representación oye tu hijo no sabrá no querrá no podrá pues pregúntale oye tu querrá ay pues si y ahí vamos y así fue mis padres en esta en esta apertura ideológica de los sesentas ¿no? de pues el niño es libre tú pregúntale al niño si el niño quiere pues va ¿no? y el niño quiso pero también el niño de repente no quiso yo tengo ahí una anécdota buena con 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 el niño Fernández que me llamó con el niño Fernández si 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 que me llamó el gran director si que me llamó por una película y este y entonces ahí voy a los estudios churubusco claro yo era un niño de seis años o siete me llevaron mis papás aquí está el niño Fernández entonces me me cuenta que va a pasar la escena entonces tú vas a estar en una cubeta en una tarja en una si un cubetón una tina una tina bañándote ah y voy a estar desnudo bañándome o sea encuerado si 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 porque te estás bañando a jicarazos ah no y no le entraste me dio mucho pudor y ahora en paisaje con tiburones y bailarín ando enseñando las miserias y en ese momento ajá en ese momento me me sentí totalmente humillado por este señor que quería ver mis partes nobles y dije no y entonces dije órale le dije que no al indio Fernández estás loco entonces bueno los niños de repente dijeron que no a ciertas cosas o sea no nunca nos obligaron nuestros padres siempre siempre fue una una aventura muy lúdica muy muy divertida pero también muy responsable la responsabilidad de la ficción yo no se la recomiendo a nadie por ahí el Pato Castillo alguna vez me dijo el el actor es el después de un piloto aviador comercial es el profesionista que más estrés tiene no te imaginas el piloto ahí va con imagínate el médico que entra y tiene en su mano la vida a lo mejor el médico es el tercero porque ya ves que luego comen y hablan de sesos y hablan de el hígado como se sabe donde están echándose el taco y uno es muy este sensible dicen hago una pequeña pausa y volvemos a a esto con eso voy a terminar con los hermanos pero tres hombres tres actores y finalmente yo no sé si los actores que yo creo que sí pero el ser humano tiene un nivel de ego entonces pues quién es mejor de los tres y por qué y por qué y por qué el Hollywood y yo no porque a mí no se me dio la qué onda con eso regresamos Bruno Vichir en compañía de regresamos Bruno uno los ve a Odiseo a Demián y a ti hablando el uno del otro están muy compenetrados son los hermanos muéganos y demás los tres son actores y a veces no hay tres papeles más bien nunca hay tres papeles siempre hay un papel debe de haber alguna guerrilla de goz aunque sea lejana aunque sea ligera si mira siempre en esta profesión que es una profesión muy rara porque se premia muchísimo se enarbola demasiado hay demasiado morbo alrededor de la profesión del intérprete porque está dando la cara masivamente ve tú a saber quién sabe exactamente por qué se da ese fenómeno no soy sociólogo y sería digno de echarle un vistazo porque amamos tanto la figura de la gente del espectáculo pero ciertamente se da mucho el celo profesional por obvias razones hay es una necesidad intrínseca del creador crear y entonces como como la tu profesión depende de tu ser se empieza a poner muy compleja la cosa desde alguien que te dice por qué no te operas la nariz o por qué no te vistes mejor o por qué no lo que sea que no adelgazas ajá porque ya la cuestión de tu genética tu físico pues sí ni modo que no afecte porque pues es tu instrumento de trabajo no cambias de violín pues y entonces se vuelve una cosa muy rara el ser actor o intérprete y en este caso bueno alguna vez sí recuerdo alguna vez te puedo decir yo tengo 45 estaría yo hablando de hace 40 no menos 35 años 35 30 años que ya es muchísimo que alguna vez yo sí dije ay yo quiero eso que tiene mi hermano ¿no? y a lo mejor alguno de ellos también algo que haya yo hecho o en fin así como de otros compañeros porque él sí no yo quiero pero pero es la lógica de la búsqueda de un lugar en el mundo como la muerte del padre esta muerte psicológica de hay que matar al padre según Freud para que entonces puedas tú ser tú claro y tener un lugar en el mundo en ese sentido después de eso ¿cómo se diluyó? ¿qué pasó? ¿qué nos dijeron nuestros padres? a lo mejor nuestros padres nos dijeron oye 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 hay para los tres este no se preocupa qué sé yo quién sabe qué pasó ahora la pregunta es respondida de esta manera ¿quién creo que es el mejor actor de los tres? sin duda y lo hemos dicho constantemente Odiseo Odiseo es un actor brutal brutal es un actor brutal siempre en constante exploración en constante crecimiento en constante evolución en constantes asombros y si le preguntas Odiseo ¿qué dice? ya no lo sé ¿no lo sabes? no de verdad no porque curiosamente te voy a decir un poquito la dinámica curiosamente y por alguna razón se nos liga más a Demian y a mí porque hemos trabajado mucho Demian y yo juntos pero no nos vemos con esa frecuencia como la gente cree y con Demian por alguna razón y fíjate que hasta hay fotos de niños donde estamos muy unidos Demian y yo y si somos muy unidos nos procuramos mucho Odiseo es más introspectivo y y nos procuramos menos por razares sobre todo en toda una época donde Odiseo fue padre de familia a sus 22 años pues de repente él cumplió con todas esas tareas durante 10 20 años tienes sobrinos que parecen tus hermanos así es José Ángel que es un también una bestia de actor una brutalidad de actor pero el caso es que no tuvimos esa cercanía sin embargo cada vez que nos juntamos la dinámica es esta con Demian yo me río muchísimo y hablamos de 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 cosas muy divertidas y muy este juguetonas y con Odiseo aunque nos reímos también mucho nos reímos de otras cosas hablamos mucho de la profesión con Odiseo con Odiseo platico mucho mucho del del que hacer y y a estas alturas bueno es una cosa rara porque luego la gente lo toma a pie juntillas y dice ah entonces está le gusta ubicar no etiquetar no ha sido indistinto pero no sé lo que piensa Odiseo la verdad también creo que porque Odiseo ha tenido oportunidades de tal calibre que no le han permitido tener la exposición o el o el o el eco en el inconsciente colectivo como Demian y yo lo hemos tenido ahora Hollywood o no Hollywood Demian se lo ha buscado y el que busca encuentra tú no este no te interesa o qué me interesa en términos muy concretamente laborales de repente en este país y como se avecinan las cosas la cosa está muy rara y muy difícil y y es casi irreal yo que me he dedicado durante un tiempo de mi vida a desarrollar proyectos de independencia creativa muy concretamente de teatro ah qué difícil es este país para eso qué absurdo por eso hay tan pocos y por eso subsisten penosamente tan pocos proyectos en ese sentido oh qué difícil es y en otras partes del mundo hay apoyos por todas partes para para generar empleos para generar cultura etcétera etcétera entonces a través de los años no importa el sexenio parece una tendencia nacional entonces en ese sentido yo vería mira si hemos dicho y alguna vez lo dijimos donde nos dejen bien te acordarás que hubo una campaña este totalmente nadie se puso de acuerdo pues pero espontánea una campaña espontánea donde donde ya teníamos a la gente harta o por lo menos a los medios o a los mismos compañeros y y había bueno había hasta mujeres hasta mujeres que decían oye sí ya todo lo hacen los bichir y decían ay no me cuesta falta una película mexicana sin los bichir y yo decía es como una comedia musical sin Lolita Cortés no o sea sí pero pero y no fue cierto eso tan no es cierto en el caso de Lolita que es una extraordinaria intérprete como en el caso nuestro no es cierto no es cierto y siempre lo dijimos mira revisas y ahora lo pueden hacer para eso es la historia revisas este todas las películas que se hicieron en esa época y hicimos realmente muy poco qué alegría en todo caso que nuestro trabajo penetró en el inconsciente colectivo y y en la percepción de los compañeros pero hay muchos compañeros que trabajan muchísimo más y lo aplaudo porque son grandes grandes intérpretes este son son tantas las variantes oye a ver podríamos hablar una eternidad de eso uno te gusta competir te gusta no mucho discernir te gusta yo creo que eres yo te lo he dicho yo a ti te lo he dicho no una varias ocasiones después de verte en el teatro te he marcado te he dicho eres impresionante en una tabla teatral muchas gracias repetidas ocasiones y lo sabes no 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 es muchas gracias esto es un señor creo creo que eres el mejor actor de tu generación yo creo que no pero te lo agradezco porque sería muy que bueno porque es una falsa modesta tuya está todo sería muy injusto de mi parte este escupir tal halago es muy lindo que alguien tenga esa percepción yo realmente no lo creo yo admiro a muchos muchos compañeros de mi generación y de arriba y de abajo y de la mía y yo creo que hay mucho que hacer hay mucho que explorar yo todavía no me siento que estoy donde yo quisiera estar creativamente y profesionalmente bueno para terminar la respuesta si me interesaría irme a otro lado me interesaría en términos de de que me dejaran trabajar en mejores condiciones laborales pero y seguir repercutiendo en mi país sin duda sin duda y demián pues bueno acaba de hacer una temporada de teatro hace unos meses y seguirá poniendo el pie aquí y la nominación al Oscar fue garbanzo de a libra pero no está nada hecho ahora le está costando mucho trabajo tiene algunos trabajos que está desarrollando ahora y no son protagonistas o sea fue un garbanzo a libra pero como actor es mejor que con los que estuvo nominado pues esto es un sol esto es un sol y si fue una es un volado perdón yo sé que la industria gringa es para los gringos pero a mí me queda muy claro en esa ocasión para los franceses a mí me queda muy claro que un Jesús Ochoa que un Bonilla que un Damián Alcázar que un Bruno muchos actores que un Demián o sea son mejores que cualquiera gringo si si hay una hay un la creatividad mexicana es brutal y poco a poco está sucediendo y no necesariamente en Hollywood hay actores increíbles 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 que tienen una espléndida y fructífera carrera internacional que trabajan en España en Colombia en Nueva Zelanda etcétera no necesariamente en Hollywood entonces eso es admirable y eso es digno de aplaudir tenemos que estar como mexicanos todos muy orgullosos no de mi familia de todos estos otros compañeros que se están rompiendo el alma y haciendo trabajos increíbles y ganando premios y etcétera pero pero el que el que el que busca encuentra pues entonces este con esa frase me quiero quedar tengo que ir una pausa como el que busca encuentra o sea tú no has buscado una pareja tú no has buscado una esposa tú no has buscado unos hijos él es Bruno Vichir con esto venimos ¿por qué no te has casado entender? dime la verdad ¿por qué no te has casado? pues no sé seguramente por eso te voy a explicar a los seis años por eso digo que todo pasó a los seis años y varias otras cosas más yo tenía seis años y cuenta la leyenda porque yo no me acuerdo del todo que yo declaré y dije yo no me voy a casar ¿por qué? no tengo idea para no divorciarme como Bruno y Demian como Bruno soy yo como Odiseo y Demian perdón pero probablemente pero déjame decirte una cosa yo llevo ya como cinco divorcios cuando Demian se divorció de la hermosísima y queridísima Lisette vivieron un año casados un estúpido año nada y yo había tenido relaciones de seis tres cuatro dos viviendo en pareja y dije ay ahí me cayó el 20 dije ah espérate apenas en un año ya se casó y se divorció o sea yo llevo espérate cuatro divorcios no ya como Richard Burton me voy a tirar al alcohol o sea o me voy a volver a casar con la primera o como ya no que violencia entonces claro estoy ciscadón obviamente y seguramente porque desde chavillo soy muy eso tengo tengo una como se dice fuerza de voluntad reacia yo no sé si sea propio de los Libra o propio de mi necedad porque soy muy necio muy obsesivo entonces a lo mejor si dije en un momento dado no yo no me voy a casar y no me voy a casar y claro ha sido mi sorpresa y no te vas a casar pues estaría muy lindo a estas alturas ya como viejito no ya si ahora ya soy más no más dócil y entonces ahora entiendo ay sería lindo así como mi papá que renegaba no me regale nada en mis cumpleaños y de repente un día que ya nadie lo pelaba mañana es mi cumpleaños entonces así ya estoy de viejito oye y no quieres tener un hijo no quieres tener hijos por supuesto que sí pero ahora ya voy a tener nietos o sea ya ya voy a ser como ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿o no ha pasado? han pasado muchas cosas no sí claro ya la gente empieza a especular pero han pasado muchas cosas lo primero que pasó nunca se ha especulado nada de ti no y podría o no y realmente es que me tiene sin cuidado no debo nada ni escondo nada pero alguna vez tuve una hermosísima relación y que duró muchos años y fue en esa etapa yo tendría yo creo que ¿cuántos? como 30 28 y lo veo ahora con amigos que tienen 27 28 y que empiezan a pensar en hacer familia y y en esa época yo recuerdo como se nos aparecían bebés y seguramente a todos aquellos que terminan teniendo bebés se les aparecen así van en el súper y hay un bebé y te pasan los bebés por aquí y por acá y sal y entonces empiezas biológicamente a tener la necesidad y la y la tu cuerpo sí tu biología está dispuesto a tener un bebé desafortunadamente esa relación tan hermosa que yo tenía no terminó de cuajar y yo mismo yo creo que eché reversa y dije híjole si tenemos un bebé ahora que se nos están apareciendo vamos a tronar al ratito porque esto ya casi es inminente el truene y entonces voy a tener un bebé que sea un niño de padres divorciados y fíjate que curioso en mi cabeza no me gustó esa idea tú eres hijo de padres divorciados sí pero a los 30 años por dios niño tú tenías 30 cuando tus jefes se divorciaron sí o más mis papás vivieron más de 30 años juntos creo se divorciaron en el 2000 hace 10 años oye ¿y fue duro para ti eso? fue duro fue duro pero pues ya lo asimilamos ya estás grandecito pues ya lo asimilas pero y yo creo que aguantaron porque son personalidades muy mira me decía mi padre cosas tan hermosas ten cuidado con tal relación que yo tenía porque así nos pasó a mi madre y a mí nos amábamos tanto que nos terminamos haciendo mucho daño y eso pasa con el amor por eso estoy haciendo paisaje marino con tiburones y bailarina que habla de esa imposibilidad del amor pero pero qué pasa tú tienes una imposibilidad del amor pero la persona con que te relacionas a lo mejor ella quiere ¿no? sí pobres de las personas que se relacionan emocional amorosa sentimental mente conmigo porque porque este sí la gente que dice ay qué lindo no me conocen no no soy un demonio pues también tengo mis tormentos mis torturas mis demonios entonces no no soy no soy perita en dulce yo creo que nadie lo somos y sin embargo sin embargo sí creo que que el amor sigue siendo algo fundamental en la vida por supuesto en mi vida y en la vida de cualquier ser humano sí creo en el amor por supuesto y creo en la pareja y creo en un proyecto y todo y de hecho con cuando estoy viviendo en pareja o enamorado o comprometido o como sea puedo disfrutar de esa persona soy muy soy muy domesticable disfruto mucho la vida en pareja mucho mucho me río mucho desde que amanece hasta que anoche la paso muy bien en compañía de otro ser humano sí sí eso me gusta ahí está Tatillo esa Tato ahí está con su cara de Tatillo oye sí hay mucho amor mucho amor de por medio qué padre ¿no? sí ya más maduro ya también mi forma de ver la vida es más siempre lo fue pero como como cualquier señor grande ¿no? yo hago escarnio de eso no creo que sea ningún viejo pero 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 sí la edad ciertamente te asienta ya te asienta pues ya no tienes ya me di cuenta que no me voy a morir de hambre por ejemplo eso me angustiaba mucho hace todavía 5 años y yo tenía ya 40 pero pero sí y mira es muy chistoso todavía hay gente muy amorosa que que forma parte de mi vida de mi círculo de amistades que me dice Brunito y digo no pues ya no más Brunito ¿verdad? ya tienes 45 y ya hablar con mi papá pues sí ya o sea ya es ay ya soy más grande que cuando mi papá me tuvo entonces pero es que en muchas ocasiones a la gente se les dice por cariño no por edad sí obviamente Pedrito Fernández para mí se quiere decirlo Pedrito Fernández estás de acuerdo y ya me salí por la tangente no sé que estamos hablando estamos hablando del amor y entonces ya ya me acerco al amor de una forma más asentada más de Brunito a ver Bruno pero es que también hay que accionar no tanto hablar ¿no? pues mira yo hablo mucho o sea amores son acciones y no buenas razones eso dicen sí no lo sé el amor sigue siendo un misterio sigue siendo un misterio nos seguimos enamorando y desenamorando constantemente y sigue para mí siguen siendo preguntas fundamentales por eso insisto traer a la mesa que estoy desarrollando un proyecto que se llama paisaje marino con tiburones y bailarina que habla justo de eso ¿cómo nos enamoramos? ¿por qué nos enamoramos? ¿a qué le tenemos miedo? ¿por qué destruimos al ser amado? ¿por qué nos destruimos a nosotros cuando somos amados? ¡Uy! ¿cuántas Freud sería feliz con tanta cosa ¿no? y sin embargo creo que sigue valiendo la pena sigue valiendo la pena pero mira todavía nadie sabe qué es esto de sentir mariposas en el estómago ¿no? la gente yo lo relaciono mucho con todo un asunto evolutivo genético propio del genoma humano y el enamoramiento se ha se ha investigado y se ha llegado a puntos de acuerdo donde genéticamente el ser humano se enamora durante un año que es el tiempo de gestación de un bebé y sus primeros meses de vida y luego ya te desenamoras es brutal es brutal verlo así pero tiene algo que ver entonces por eso la gente dice ¡ay! ya pasó un año y ya como que ya no es lo mismo pues mira ¿qué diría Darwin? qué fuerte todo esto sin embargo también creo que el amor es por convicción y que uno hace un proyecto un proyecto donde empieza ya el cariño la entraña la razón proyecto proyecto palabra proyecto con eso regresamos con la palabra proyecto porque ha habido proyectos que Bruno ha dejado truncos ¿cuáles ha dejado truncos? telenovelas dirigidas y producidas por él también el solo Shakespeare tenemos que volver con esto oye no me tienes que decir no 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 pero regresamos venimos estamos en la recta final de esta conversación con Bruno Vichir Bruno tú estabas produciendo o dirigiendo telenovelas para Canal 7 no 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 mira no estoy loco espera espera no no estás loco a lo mejor sí pero no lo sé yo mira hubo un proyecto que se llamó Bajo el alma hermosísimo proyecto surgido de la creatividad y el talento de Fabián Corres si un proyecto que nació de él que lo gestó para Azteca si y muy concretamente terminó él quería que fuera en Azteca 13 terminó en Azteca 7 y todos lo celebramos Fabián a su vez convocó a Jorge Contreras como productor y Jorge es mi segundo de a bordo en producciones escarabajo y Jorge me dijo oye cómo ves me están ofreciendo esta onda digo no bueno pues es una friega hacer telenovela no sabes pero estás joven esa experiencia vas si quieres entrale y luego Jorge me dijo por qué no me ayudas y entrale tú como crees no hombre yo ya sé de qué se trata y es brutal no 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 si las cosas salen mal te odian te quieren linchar si las cosas salen bien nadie o sea no no olvídalo por favor entrale como asesor y digo bueno qué es eso de asesor como productor creativo y entonces pues yo le entré le entré y la verdad es que hice muy poco puse por supuesto granito de arena pero la responsabilidad real fue sobre Fabián y sobre Jorge y yo estoy muy contento de ese proyecto y de lo poquito mucho que yo pude haber incorporado o colaborado me siento profundamente orgulloso y feliz oye Bruno inconcluso es un decir nos sacaron del aire aparentemente porque era muy poco el rating y pues las cosas aparentemente no funcionaban por lo que haya sido que fuera y nadie me ha ofrecido otro proyecto oye Bruno a ver y qué pasó con el foro Shakespeare yo te veía muy echado para adelante con ese proyecto no no seguimos seguimos así es ahí si soy la mitad de mi vida durante 10 años todo mi capital humano y económico se fue en el foro Shakespeare que es una asociación civil no es ni mi teatro ni mi hobby ni mi juguete ni mi pasatiempo es una asociación civil yo no le quiero llamar institución porque estamos en contra las instituciones pero el foro es un lugar independiente rebelde feliz enclavado ahí en la condesa y abierto y multidisciplinario y multi ideas y fueron muchos años de trabajo ahí y siguen siendo yo constantemente estuve con un pie si no es al contrario con todo el cuerpo y el alma en otros proyectos a la par porque que difícil es llevar el foro Shakespeare paralelamente yo lo llevé en la dirección con Itari Marta Itari sigue en la dirección del foro siguiendo de alguna forma el mismo proyecto que ideamos y enarbolamos cuando empezamos a trabajar en esto hace casi 10 años después yo tuve estas diferencias importantes porque yo salía y para que algo sucediera en el foro yo estaba en Argentina haciendo una película y entonces la cosa de la comunicación era por Skype y entonces era y no había señal y dice oye que si hacemos tal a ver bueno nos vemos a las 8 de la noche de tal día ya no pude conectarme porque estaba yo filmando oye no hay señal y entonces cada decisión se empezó a tardar administrativamente fue un problema entonces yo decidí creo que es un momento en el que yo después de 10 años tengo que dejar a este proyecto donde Itari había estado y sigue día tras día tras día tras día tras día en la dirección y ahora sigue siendo feliz y hay muchos proyectos que avanzar pero sin duda hay una sana distancia no está trunco es un proyecto que larga vida al foro Shakespeare viva viva ¿tienes que 40 años actuando? ya me voy a retirar aunque tienes 40 años actuando sé que todos han sido parte de tu vida hay una evolución veas a la mudo o sea sí y hay que elegir eso dice mi personaje al final de la obra es momento de elegir es increíble esa es la línea no lo vas a creer esa es la línea perdón que te interrumpa pero me emociona tanto que la magia suceda de esta manera porque yo sé que no has visto la obra y yo no sé y yo sé que no sabes esa línea esa es la línea así acaba la obra genial tienes que elegir dime cuál es la mejor cuál es tu mejor película cuál es tu mejor obra de teatro cuál es tu tu mejor telenovela si alguna te ha gustado maldita sea es difícil es difícil porque sí pues sí ¿ves? ya elegiste una soy libra maldita sea mi personaje no es libra afortunadamente y por eso se acaba la obra te vas a tener que dar pelón amigo ya me quedé me voy a injertar pelos de cola de rata porque esas sí aguantan o por lo menos de mi propia cola que parece ser que también como dice un amigo uno maltrata la cola como no y ahí están y esto que uno se pone champusito y tratamientos y se cae hay que injertarse hay que injertarse pelo de cola entonces película película crónica de un desayuno por obvias razones pues porque yo la produje me tardé 10 años en hacer ese proyecto y hay quien puede decir voy 10 años para eso pues sí así se tardan las cosas yo yo tengo que empezar algo yo cuando Bruno me dijo vela a ver Gustavo no es que la fui a ver le dije Bruno no me gustó dije me va a dejar de hablar no sigue gracias no es una película profundamente desde mi punto de vista yo espero que todavía no te guste porque sigue siendo para mí vanguardia arriesgada etcétera y para mi sorpresa déjame decirte la voy a volver a ver déjame decirte que hay un hay un no es un club de fans ni mucho menos hay una secta secreta espontánea que nadie se ha puesto de acuerdo no hay el uno ni el cien hay un grupo enorme de personas que ahora resulta que es su película favorita me llama mucho la atención y déjame decirte que hicimos esa película así para que la filmamos en 99 todavía hoy a la gente de 18 o 15 años les gusta esa película o sea la película no se ha hecho vieja sigue diciendo cosas entonces por eso estoy muy orgulloso de ese proyecto no es porque nos costó la vida teatro y por muchas teatro malcom contra los eunucos un proyecto chulada que hizo mi padre también en dos ocasiones pues eso en el granero y en el poliforum me marcó y lo que si el escarbas te estoy diciendo cosas no precisamente porque sean buenas o porque realmente me gusten así el resultado sino por lo que significan ¿ves? porque extra fue un gran trabajo sí pero ahí está otra vez tú mismo lo dijiste el proyecto y el que busca encuentra y estamos en eso entonces todo está conectado eso creo de la vida la vida se conecta de una u otra manera somos polvo de estrellas te acuerdas de cabaret no bueno yo le debo parte de mi vida profesional a Itatí Cantoral y a Claudio Carrera pero por supuesto y a Felipe Fernández del Paso era impresionante tu trabajo pero yo les debo a ellos tres a Itatí porque dijo este muchacho que venga a Claudio por aventarse el tiro y a Felipe por dirigirme y colaborar en una creación que nos dejó muy satisfechos a todos entonces sí me ha pasado dos veces en toda mi vida una vez cuando fui a ver Salón México con Héctor Bonilla lo avise que era el diputado fin de año que salía borracho fui a saludar a Bonilla al camión y dije está ahogado de borracho no toma la segunda vez contigo Teatro de los Insurgentes en tu camerino era un cuate arponeado drogado y demás y veme y ahí está la diferencia llegué a verlo y dije te lo voy a encontrar hasta la madre son impresionantes o sea cuando se llega cuando se llega a transmitir eso al público creo que está en otra dimensión o sea que la gente que te vio a cinco metros jura que estás drogado pues muchas gracias la verdad es que mira otro actor ya hubiera le hubiera entrado la heroína para ver que se siente ser heroínómano yo la verdad prefiero usar la imaginación entonces a lo mejor no precisamente habrá quien diga no es cierto así no cuando he hecho algún alcohólico no así no son los alcohólicos bueno creo que la creatividad también tiene que ver con esa posibilidad como diría un personaje de Valle Inclan Max Estrella un poeta decía soy poeta y tengo derecho al alfabeto entonces soy creador y tengo derecho a ver el mundo y a trastocarlo como Van Gogh trastocó el mundo y como Picasso trastocó el mundo y como Mozart trastocó el mundo y como los Beatles trastocaron el mundo creo que los creadores tenemos esa esa facultad o ese derecho a dar una óptica distinta del mundo y esa es la diferencia por la cual las cosas que se hacen en ese sentido son valiosas de ver frente a las noticias cuando dicen de nuestro cine por ejemplo no hombre pues para ir a ver tragedias yo me quedo en mi casa viendo la tele y las noticias no, no es lo mismo el arte es el orden del caos oye este no sé si esté de cierto tu proyecto en televisión o esté por llegar tu mejor proyecto televisivo mi mejor proyecto televisivo mire una cosa que le tengo tanto 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 cariño que se llamó bueno dos dos importantes lo que pasa es que una ya fue hace muchos años que se llamó morir para vivir bajo la dirección de Benjamín Khan que ahí tuvimos un encuentro creativo Benjamín y yo y desde entonces somos casi mancuerna y y y hemos colaborado mucho y fue un proyecto realmente muy entrañable pero una cosa que se llamó la heredera bajo la dirección de Raúl Quintanilla porque al principio eran otros directores pero luego Raúl se echó todo lo demás ah que buen proyecto con Juanito Bernal Juan Manuel Bernal que lo adoro que actor y con Silvia Navarro y con Julieta Gurrola y Arturo Beristán y mucha gente muy valiosa ah que bonito proyecto de televisión ese le tengo mucho cariño pero hay tantos hay tantos por eso los he hecho los buenos los malos los regulares pues algo 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 busco de todo se aprende ¿no? si si definitivamente definitivamente Bruno gracias gracias a ti te voy a decir una cosa nada más porque las estrellas están en el cielo y porque tú eres un artista en la extensión de la palabra me quedo aquí aquí en los dientes con decirte que eres una estrella porque eres un actor muchas gracias gracias que gentile eres que se repite esta plática sin duda sin duda muchas gracias gracias a ti y a tu público él es Bruno Vichirio Gustavo Adolfo Infante si Dios nos presta vida y usted su presencia ¿profesas alguna religión Vichirio? no pero creo como actor tengo tengo la necesidad primero y ahora ya es algo en mis venas creo tengo que creer si no creo no puedo hacer mi profesión y bueno de repente soy guadalupano y tenemos este sincretismo nacional ¿no? me gusta me gusta la idea de Tlaloc y de Huichilopoztli y pues la morena y etcétera ¿no? somos un país bien complejo entonces en ese sentido nuestro sincretismo pues es parte de nuestra genética como el maíz y como como los pimientos ¿no? gracias gracias a ti es Bruno Vichirio yo soy Gustavo Adolfo Infante y si Dios nos presta vida y usted su presencia la próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro en compañía de gracias buenas noches señor gracias un placer toda la información de la farándula en Cadena 3 Expectativas síguenos en Facebook como Cadena 3 en Twitter como arroba cadena 3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de Youtube Cadena 3 Expectativas disfruta de los videos que a ti te interesan ¿quieres ver más? te recomendamos otros videos ¿no?